La música es la reina del amor Y me brillará en un sentimiento Y hace al día como flor Siempre hay dos horas unidas Y el aliento del mar es aero La reina es la luna La luz activa de todo su lugar Y en toda la locura Que fue la alegría de tu amor La poesía de tu amor Dibuja una melodía Que va rompiendo el silencio Y hace al día como flor Yo sé que eres la reina del amor Y me brillará en un sentimiento La vida se brilla como el sol Se encuentran solo conmigo El aliento del mar es aero La vida se brilla como el sol Y conmigo Que va rompiendo el silencio Y conmigo Lo que va rompiendo el silencio Y conmigo Y conmigo Y conmigo La luz activa de todo su lugar Y conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!